y y y hola a todos y yo todo como están espero que estén muy muy bien mi nombre es filio ustedes están en pizza el game si estamos aquí con alguien muy especial a este especial que está ahí tirado en el en el agua vean lo vean lo dejen déjenmelo tele no ni madres porque lo teletransporto que se queda y el culero por culero porque me quiso tirar vamos en una nueva serie con él que se llama como le vamos a poner gordo gordo de mierda capuchino como le vamos a poner la serie de pinche capuchino de mierda una pecera hardcore pecera hardcore ok muy bien entonces bueno dice si te suscribió si te gustó suscríbete aquí está el canal para que se suscriban dice de chico fmx espero que te diviertas y para empezar lánzate xd ok primero voy a quitar los letreros porque por lo que veo hay mucha agua entonces si necesito respirar pues los pongo no ahora sí que uno con lo que es pro y dime cuál que esperas de esta serie mi estimado café capuchino voy a memorizar ahora mi teletransporta mi mierda ahí voy yo para abajo no mames que sea un árbol un árbol y un árbol un árbol un árbol un árbol ese métete el árbol negro y métete el árbol aquí puede respirar pendejo de todos muriendo y aquí yo tengo mi propio pedazo de aire ok un pinche calamar que onda wey que te quita tu hombre no estamos ahí estamos mira ya tenemos aire aquí ok ok vamos a empezar con lo básico ahora sí que quítale quítale el pinche árbol sus 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 ramitas no no mames bueno no veo ni mergas ya me voy a morir de hecho este hombre ahorita te revives what the fuck típico bug mira descubrí un bug de minecraft con algo que ya me voy a morir no que si quito un bloque de madera de un árbol wey sale aire ahora le que es loco usted la madera hombre la presa no voy pertencia no voy a estar experte ahorita te digo cuando ya vente para nada negra vente para acá abajo huevón alquete perdón perdón wey perdón esto que no veo nada no veo nada mierda que la chingada que te quita fue que esto no me estés pegando no me estés pegando el hijo de la huella después ya no sé qué pedo chingados te atoraste wey la tumba no veo nada culero espérate pasame una antocha culero pasen una antocha si supiera como lo haría crema pícale pícale nada no tienes artorchas no a ver a la de tres saltamos juntos una dos ahí tienes una en la mano idiota ya sé wey como la contra la viento no pues ponla aquí ah con el otro click no la puedo poner negro ahí ponla ve neta estoy estoy pícale pícale cu entonces pícale cu ahí está ahí está a huevo qué pedo por qué me la puedo poner yo joder joder pero que estamos pegados joder jajaja y aquí quedo ay espérate vuelve a pegar vuelve a pegar así ay ya casi salgo joder no 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 jajaja ahí están mis cosas desparramadas por todos lados ah ya pude salir hijo de la rienda cagas cabrón felicidades ya pudiste salir cabrón ah ya puse esto ahora por eso soy yo el que tiene las manzanas eh te iba a dar todo ah bueno que chingos que chingos que chingos es esto wey ah es piedra ah espérate espérate mierda mierda a ver como te lo doy que cosa ah mira ya aquí están dos de esta madre y te doy esta que no se que sea echame todo wey echame todo echame todo y esta madre me quedo dos de madera wey verga los volví a recoger yo wey no mame me los volví a dar espérate espérate hombre ahorita agarras esa mierda me prestas la madera dice W cual de la ah si ten donde te la aviento en la cara echame los mecos en la cara wey por favor pero donde estas wey no te veo ah ya te vi ahi esta ya te la aventé ahi wey ya la agarraste si ya wey gracias porque dice ahi W espera que tenemos que hacer exactamente no entiendo primero que nada puta madre a ver aguanto nooo ya no tenemos esta mierda ya no tenemos letreros y los demás letreros ok hay cuatro este vente para acá abajo donde estoy wey mira primero intento hacer que salgan ramitas de esta mierda que salgan arbolitos chiquitos wey si no vamos a tener que usar la fuerza bruta mientras yo voy a ir minando hacia abajo ok ok no sale nada no te salen ramitas del árbol no hay no no hay pedo verga me traba los objetivos ahorita se los leo los tengo aquí los ahora si que objetivos del del mapa no verga los pinches palos también hay zumbis aquí o que pedo perdi eh si wey por que ah se escucha lo que se escucha son arañas wey no zumbis ya me morí este moriste si juntas muerto y las cosas que traías se cayeron ah mira agarre una no que son tus cosas wey agarre siete madrecitas o sea como ya no entendí nada ahorita te leo los objetivos que tenemos que hacer carnal mi estimado hermano y y vecino coffee ah no no eres mi vecino verdad no a ver pues mira ahorita lo que estoy haciendo yo para para tu conveniencia y tu tu deguste es sacar piedra ok hacer un lugar seguro pero abajo de de toda esta mierda o sea abajo de la tiquita tu hombre verga bolé ok mira a ver ahora si ya que estamos en un lugar seguro y seco te voy a leer los objetivos va bueno más bien los si los objetivos que tenemos que hacer primero que nada hacer una cama ok mira que hay una caja eso lo hice yo wey te estoy leyendo los los las metas huevon si me está detrás de ti mira hacer una cama hacer una casa bajo el agua encontrar un baúl ok ese ya lo hicimos ok ese ya lo hicimos entonces le voy a poner una palomita medio culo puta madre una palomita ahí esta una palomita este encontrar un baúl con semillas de cacao zanahorias y papas eso quién sabe las tenemos que encontrar ajá hacer cultivos bajo la tierra de cacao zanahorias y papas encontrar un árbol de jungla encontrar un baúl con spow de animales encontrar un baúl con semillas de sandía melones y calabazas eso creo que ya lo hicimos hacer un cultivo de sandías y calabazas encontrar diamantes encontrar lava hacer un portal al nether ir por glowstone para decorar ir al infierno por cuarzo y poder decorar tu casa construir una isla en la parte de arriba de la pecera hacer una segunda casa en la isla de arriba y si quieres hacer algún otro reto puedes hacerlo bueno dónde estás aquí atrás de ti ok cómo quitaste esa piedra güey eh cómo quitaste toda esa piedra cuál piedra lo que había aquí güey eso ajá mientras hablaba le estaba pegando así ten un pico güey ten para que quites piedra pues hay que hacer nuestro espacio güey ok entonces voy a empezar a cavar a lo pendejo pero hacia abajo güey primero tantito hacia abajo como unos dos tres cuadros para abajo eh ok negro porque si no vamos a quedar al ras del agua y nos vamos a morir ahogados así que pues mientras yo le voy a empezar esto no mames ya viste aquello aquí no güey ven ve esto los mato no no espérate voy a sacar antorchas ay no tenemos antorchas que pedo pedo conmigo hombre mataste a las arañas a una a una tienes tienes las antorchas no no es que me morí puta madre vamos a buscar tus cosas y si te muere ya ni pedo voy a buscar las 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 velas güey porque si no va a estar culero eso voy a guardar mis cosas aquí güey en ese cofre no agarres nada de ahí por amor a dios no porque sé que eres capaz de perderlas güey no ya no antes sí güey puta madre qué es esto qué agarré un poco de tinta este haber necesitamos a ver que el antorcha eso es bueno echame la antorcha tararararán encontrarse las cosas tan 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 no qué chingados es eso eso es glowstone oh mi glowstone me has cao muy abajo así algo hay güey espérate ah voy a morir 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 no mames que si me morí verga dónde están las cosas ahora morí aquí cerca hoy está muy criminal esta madre eh Beto si puedo está bien criminal esta chingada ¿sabes dónde estoy o no estoy? no sé ¿te teleportas o te teleporto o qué pedo? no no espérate no sí sí puedo es que estoy aquí esperando porque no mames güey está cabrón este pedo esta madre pero no salen pinches sapling güey de esta chingadera qué pedo esto es más madera ah ya salió uno ya salió uno oh oh sí 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 ¿cuántas? me morí voy a sleep güey después no mames no espérate hombre puta araña de mierda ah es que ya estaba matando no mames dije que no hicieras nada no por ahorita pues mira ahora sí es que ya me colpico güey vea que estaba puedes matarlas puedes matarlas güey déjate hago una espada güey a ver espérate hombre no es que te dije que te hago una puta espada que te esperes huevón jeje ok güey joder eres un poco castroso te lo han dicho es que es interesante esto ver arañas güey ¿eh? ver arañas sí güey arañas es interesante ten esperate ven 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 ten güey en mi en minecraft como tengo un texture pack apareces pelón ¿qué sientes al respecto sobre eso? eh ¿aparece qué güey? sales pelón pues porque tengo un texture pack al puños órale ya matamos a todos mira que hay un cofre animales yo me los quedo puto el que los vio un murciélago hijo de la chingada mátalo güey por puto mátalo mátalo ándale que lo mate esto qué oh esto es iron ¿puedo quitar esta araña? eh no ah no porque de ahí vamos a sacar las camas ok ok y como consigo otra antorcha eh ahorita vamos a hacer antorchas güey tú tranquilo ok eh tenemos un oak sapling tenemos seeds tenemos glowstone cobblestone ok muy bien tenemos cosas bastante interesantes a ver vamos a sacar tantito hierro de eso yo me encargo tú mientras ve ampliando la zona güey ok yo voy a quitar la madera por lo menos la tierra eh porque yo no nada espero que no empiecen a salir arañas cabrón yo también te voy a ayudar mira yo voy a quitar esta mierda eso es iron si es iron a huevo en esta madre nos va a ayudar un poquito ahorita eh pásame la tierrita ¿no? voy a cultivar el árbol pincel árbol se va a tardar un chingo en crecer güey ahí está toda ya la volví a agarrar vales chosto voy a estar vomitando jejeje bluh 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 ya no hay pedo voy a hacer un área para para que crezca el árbol ¿dónde quieres que crezca el árbol güey? mmmm no sé yo quiero un pico no mames no mames una araña güey una araña una araña puta madre te dan tu pico ahí está el pico güey ¿qué es eso? ah fuck este aquí voy a hacer el área del árbol ¿ok? ok no sabes que mejor vámonos por otro lado güey mira carbón carbón no mames ¿qué es eso güey? ¿qué es eso? mátalas, mátalas, mátalas antes de que se metan en otras piedras nos matan, nos matan huevón, timos, son tejones, son tejones son tejones güey, son timos, son timos ¿por qué salió eso güey? no mames, no sé güey ah, esas madres se meten en las piedras son como... cómo explicártelo, como un parasito güey ok, aquí ya había otra es un pedo muy europeo ¿aquí en esta parte? ajá aquí, ahí, ahí espérate la araña ay güey, si la mataste espérate me mataste me mataste perdón güey y ahora no sé dónde estoy no sé dónde estoy no sé dónde estoy tepe tepe mire, encontré más letreros ya estás aquí en la casa güey ah, ok ahhh, ya ver, aguantame agarrasen mis cosas mierda ah, mira aquí tengo la espada verga, me perdí por un momento no mames, ya tenemos una cama güey y yo quiero agarrar algo culero ten, ten tu pico, tu pico mmm, a ver, esto lo voy a necesitar, esto lo voy a necesitar vamos a cultivar un árbol, ok y vamos a hacer antorchitas güey, porque necesitamos un chingo ok ok, ya aquí no hago nada, ¿verdad? me voy mejor acá ¿en dónde? este, mira la araña, ay güey, una pinche araña del tamaño de tu cabeza, qué pedo güey tu cabezona a ver, mira la mesa de crafteo güey está ahí en... 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 arribita en la entrada de la casa pues quito esto ¿qué cosa? no sé, está tapado ¿dónde? ¿la mesa de crafteo? está aquí güey aquí, mira verga ¿y acá qué pedo? no, ahí no hay nada ahí está la mesa de crafteo ¿qué vas a hacer? eeeh... un pico ok, sí te acuerdas cómo se hace, ¿no? sí seguro mejor no ¿por qué? este, voy a... conseguir piedra primero aquí hay creo, ¿verdad? sí, hay en el cofre piedra güey tú trancas, trancas hombre, trancas hombre relaja la roja y disfruta la fruta no mames, no hay una manzana ahí en el cofre güey sí, sí hay güey tengo un chingo de hambre yo tengo hambre yo también güey, tengo que no desayunado pero luego está bien chingón, ¿verdad? a huevo querías que subiera 30, ¿no? ahí, puto no está güey, pues ya voy a subir a 30 ya me falta poquito güey ¿cuánto me falta? voy en 29 en 28 y medio me faltan como 3.000 puntos nada más no, menos güey me faltan 600 para subir a 29 aún sigo estando muy lento ¿por qué? bueno, yo voy a... con la madre ¿qué? ¿qué pedo? ah, nada más quería ser allá pero no hay luz no, pues te den la antorcha a ver, dame mejor una antorcha ya, 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 sí, está bien agarra la sombra, te la estoy regalando pero espérate, aquí no hagas nada güey, porque aquí voy a plantar mi arbolito no, yo iba a ser, yo iba a seguir acá, culera a ver, creo que con esto suficiente la altura para un árbol el pedo es... ehm... el área del árbol el área por la base por la hipotenusa, güey escucho zombies eh, sí creo que hay un spawner de zombies en este mapa creo güey, no sé la neta si lo encuentro ¿qué me das? te lo quedas vale no, pues nada güey, vas a hacer algo interesante güey, porque esos güey nos pueden dropear una zanahoria o un... no mames, encontré diamantes güey yo encontré, no sé qué sea ¿y de qué color es o qué? eh, ah, diamantes, no, este, hierro ¿Naranja es? sí, como rosita cuantos iguales, sí no, sí sé que es hierro, güey ah, bueno es que no sé cómo se juega en Xbox, güey no hay pedo me voy a hacer un pico ¿dónde hay palos? ¿dónde? puta madre necesito, necesito plantar ese árbol en cuestión de ya porque si no nos vamos a quedar sin madera güey ¿o tú tienes picos? ¿eh? ¿tienes picos? no, nada más tengo uno ok no hay pedo, yo con este ahorita, ahorita hago otro ¿tienes palos? mmm, sí ah, bueno, entonces eso nos va a ayudar un poco no hay pedo me encontré más tierra ah, huevo, ¿y qué hay detrás de la tierra? no sé agua, agua, güey, porque hay un lugar donde hay lava ok dice que tenemos que encontrar lava o sea que va a haber algún lugar de huevo con lava mira, ven, escucha acá no sé si escuchan acá más los zombies o qué pedo mmm, pues supongo que están al lado de ti entonces necesitamos calentar el aire, güey, para... para sobre esos diamantes mmm, a ver a ver, luz hágase la luz, dijo dios ahí está pero aún sé que crezca esta mamada ¿cómo? no sé a ver, rezale al dios de la lluvia, güey, para que crezca mira que hay arena no mames, ¿neta? sácala, güey, sácala mira, Iron huevo está interesante el mapa, ¿no? está raro ¿por qué? ¿no más? pues es para que aprendas, güey no mames, a huevo, güey nada más que esto sí tiene fin, ¿eh? ¿eh? esto sí tiene fin sí, güey, por eso estoy intentando que no... que no me salgan... ah, que no haya agua mira, ya estamos al final ya estamos justo en el tope, güey mira, ahí está el tope mira, ahí hay carbón ¿dónde? ah, ya huevo, güey graciotas bueno, yo voy a seguir aquí, ¿vale? yo voy a sacar tantito carbón, güey porque necesitamos carbón, güey, de hecho acá hay más carbón sácalo, güey ¿tienes pico? sí pues recuérdate el carbón porque si no, no vamos a vivir, güey, de nada, güey nada, güey, donde el agua quiliamos ok para hacer las camas, güey, necesitamos quitar las velas del spawner y salirnos, güey para que salgan un chingo de arañas y saquemos cuerda y hagamos lana y después las camas ok ¿me expliqué o no? sí espero a ver ay no mames güey, estamos al filito de la pecera, mira mira, güey, güey ya vivo, ya vi antes que nada y primero que todo voy a poner algo ahí está para que si no, si muere alguno de los güey, ¿cómo voy a subir de aquí? ah, es que le iba a poner esta mamada y luego la subió, no te preocupes no mames ah, mira más carbón a huevo a huevo no te estás aburriendo, ¿verdad? no estoy picando puta madre ¿qué? me quitaste mi pedazo ¿de qué? estaba parado y de repente alguien me quitó un pinche pedazo de piedra que tenía me caí yo lo negra no, negra no mames está bonito este texture pacto ¿y tú cuándo vas a grabar? no sé, pronto vas a grabar aquí o vas a grabar en el play tú dime, tú dime en el play ¿en el play? sí entonces nada más te voy a escuchar tu sensual voz aquí ok ¿y en el play? ok, negro ¿no voy a ver tu hermoso rostro aquí? no ¿por qué, negro? ¿por qué no? ¿de qué hablas, pues? es que escucho más la puta voz del ruido de los zombies que nada pues bájale, wey ay, ya, wey, otro pedazo de árbol, otra ramita, wey, wey, wey ay, cabrón, caí un chingo ay, me eché un pedo ¿a poco sé yo? no ah, bueno menos mal no se escuchó nada, de nada, wey es que luego se escucha, wey ¿qué vamos a cultivar, wey? no sé viéndolo ahorita sabe dios, wey les voy a hacer iron, wey para hacer una cubeta, wey y este pues aunque sea hacernos un cultivito, ¿no? o algo algo chido acá o sí o sí así que para que, para que ya nos hagamos unos pinches pros sí a huevo, wey no mames tú eres una recta, wey yo soy un completo knob como dirían en LOL no, wey, el knob soy yo, cabrón no mames, no soy el knob, wey tú eres el pro aquí igual que en LOL a ver a ese pinche árbol cuándo se va a adignar a crecer el puto, eh ¿cuándo te vas a adignar a crecer hijo de larga? ¿tú qué estás haciendo? platícale a tu audiencia eh, pues estoy aquí, wey, picando para ver qué pedo, qué tal se encuentro, o no sé, vuestra mamada Reston, ah, no es iron vas a meter todo el iron que tengas, wey ok ok porque ya lo puse a cocinar, wey mira qué sensual te ves, pues ay, vas, quedas rico, wey gracias, wey ya estás adivina cuánto de iron tenías verga, aquí ha salido una madre, wey qué pedo uy, espérame me escamó la mamada ay, mamamela ay, no mames sí, esqueletos, 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 esqueletos a huevo chíngatelos, chíngatelos, chíngatelos no mames, morí pinche de walking dead pero estaba muy bien, no mames, no mames ay tú, wey, haz una porque no mames, morí, wey yo también, ¿otra vez moriste? sí ¿cómo es que se me quedaron mis cosas? eh, tú no preguntes verga, ya no les hago daño, qué puto pedo tú no preguntes por qué se te quedaron tus cosas, ok? tú solo disfrútalo no mames, un creeper, wey, un creeper, ay el creepazo, el creeper, el creeper, el creeper, ay puta madre te moriste creo que ya sé que tengo que hacer aparte creo que hay más eh, puta madre ahí está verga, encontré una mamadota ¿qué es una mamadota para ti? ay, ay, ay ¿una mamada grande? hay muchos, este, como se dice no mames, un zombie viene detrás de ti este, hay esqueletos, arañas y murciélagos ¿pero dónde estás? no, pues ya me morí, wey mira un mini zombie, esta puta fue la que me mató no mames, ay, ya vi, es un spawner, wey, es un spawner pero no sé de qué es de zombies ah, sí es cierto no lo quites, pues ok, mira que mucho hierro ¿puedo matar a los estos? a los murciélagos sí, wey ni dan carne ni nada, no sirven, entonces esto es lo que quieras con ellos, violalos, si quieres, mételes la verga ok, voy a dejar muchas estas ya, no tengo más carbón pon una en el, en el spawner, por favor, en el helado que me faltó ay, qué hermoso se siente saber que ya vamos a tener un árbol, wey, ya vamos a tener madera acá abajo ¿qué sientes, wey? ¿qué sientes? no mames, es un cofre, wey ¿neta? sí, matame hijo de la changa ¿qué te da? papas, no, hombre, papá ya tenemos la vida solucionada, quítalo, wey, y llévatelo para allá, ¿no? ¿el cofre? sí, wey, para que tengamos otro cofre y no gastemos madera vale no, hombre, papá lo pico con pico, ¿verdad? es con nacha, pero como no tenemos hecha ahorita aguas, cabrón oh no mames, esto es nuevo ¿qué? espera, espera, déjame ponerle pausa un poquito, ¿vale? sí, yo voy a dejar cosas acá ok no mames, es un mini zombie, wey escucho un mini zombie, cabrón ahí estamos, ahí estamos ok, chavos pues bueno, yo creo que aquí lo vamos a dejar ¿aquí lo vamos a dejar, negro? sí, wey ok ¿y tú qué dices? pues es que ya grabamos un chingo, wey nada más voy a hacer crecer el árbol y ya sí, no, pues ya vale ya es bastante tiempo que estuvimos aquí entonces, a ver, crece árbol, crece crece, crece, crece no, carajo, se fue neta, necesita más espacio el árbol fuck ¿más espacio? sí, wey qué mamadas, negro no sé, wey, bueno, pues yo creo que aquí lo vamos a dejar y mientras mientras tanto detrás de cámara pues bueno, vamos a ahora sí que ampliar la zona del árbol y vale ¿tú qué vas a hacer detrás de cámaras? yo voy a a seguir rascando aquí, wey para ver si encuentro otras cosas aunque ya no escucho nada de zombies hace rato por eso, pincha, tanta mamada, wey uff, está bien, wey entonces pues aquí lo dejamos, ¿no? el primer capítulo de esta serie hasta luego, señores ¿cómo se va a llamar? se va a llamar una pinche será jarco va entonces, así lo van a ver nos vemos hasta la próxima bye bye ah, por cierto, la vamos a subir los domingos ¿eh? la vamos a subir los domingos, ¿eh? ok ven, bye bye